Hola, soy Darce. Yo soy Darce. No, mentira. Hola, mis reciclamores, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Darce. Mentira, es que el Juan Pablo antes de ver, mejor dicho, yo le dije al Juan Pablo, mi amor, para entrar con la dinámica del video, la temática, vestir así de negro, maquillaje negro. Entonces yo salí y él me dije, uy, Marce, pareces Darce. ¿Y yo qué? No me muestro el video, entonces ahorita ya estábamos molestando con eso. Me gusta la música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye. Me gusta la música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye en la negra que va. Ella bota una papadaña y lo que suento en la nalga. Bueno, ya mis recicladores, ya nos pusimos serios, ahora sí, nada de canciones, nada de darks, pero realmente el tema sí tiene que ver con eso porque vamos a hablar de lo que es el Black Friday. Pero para los que no saben inglés es el Viernes Negro, que es esa vaina como llegó acá, porque es que antes todo era eso en Estados Unidos y ahora acá en Colombia también lo hacen porque nosotros todos nos copiamos de los gringos. Si los gringos se tiran un peón, nosotros también. Uy, Juan Pablo, ¿qué pasó? Juan Pablo, Garza. Por ponerse la vez, sí. Juan Pablo, oigan la luz. Después de unos inconvenientes técnicos, ya Juan Pablo arregló la luz. La verdad no sabemos qué pasó, pero esa vaina empezó a palpitar. Pero bueno, esperemos que ya todo salga bien. Yo sé que Diosito está con nosotros en este C y entonces no nos va a pasar nada. Entonces estábamos hablando del Black Friday, ¿sí? Yo estaba diciendo que nosotros nos copiábamos de todo lo que hacían los gringos. Entonces que eso empezó allá para contextualizarlos, para que vean que investigamos. El Black Friday se originó en Estados Unidos, inicialmente en una ciudad que se llama Philadelphia, en los años 60. ¿Por qué? Porque resulta que después del, ¿cómo era que le decían? Tamsguin. Día de Acción. Del Día de Acción de Gracias, la gente salía a comprar las cosas para Navidad. Entonces que allá en Philadelphia todo el mundo salía y pues que hacía mucho tumulto de carros y se veía como todo lleno. Entonces se decía como que la tumulto era negra y yo imagino la contaminación y todo ese humo. Yo creo que uno veía todo negro. Entonces le empezaron a decir que es Black Friday, pues por ese tumulto de gente, ¿sí? Esa es la historia que ve en internet, yo no sé. Si usted tiene otra, escríbala en los comentarios. Pero bueno, lo importante de este tema no es la historia del Black Friday, sino lo que acarrea ese Black Friday. It's Friday, Friday. Todos compran en el Black Friday. ¿Qué pasa con el Black Friday? Resulta que la gente se vuelve loca comprando, mi amor. Iniciando en Estados Unidos, uno sí veía las noticias que eso la gente era, mejor dicho, unas filas. Hasta rompían las tiendas por ir a comprar una cosa que porque estaba barato. Entonces, ¿hasta dónde nos estamos volviendo locos por las compras? Y yo decía, no, pues eso solo pasa en Gringolandia. Pero cuando llegó a Colombia, imagínese, esto llegó a Colombia desde el año 2014 y la gente acá también empezó a hacer igual. Entonces empezaron con los trasnochones, madrugones y eso todo el mundo yéndose a comprar. Yo no digo que sea malo comprarse. Está bien si usted tiene. Pero el malo no tener la conciencia y desparramar y comprar cosas que usted realmente no necesita sabiendo que hay tanta gente que sí necesita un alimento o algo y pues que no es justo que de pronto desparramemos comprando millones de cosas ni la gente necesitando, ¿sí? Entonces, es tener un equilibrio. Y nuestro medio ambiente, por supuesto. ¿A dónde van a llegar todos esos residuos? La gente se vuelve loca comprando y se le olvida todo el empaque en el que vino. Entonces se compró la pijama, ¡pum! Bota el empaque. ¿Y por qué? Yo creo que le dicen el Black Friday. Porque esto es lleno de bolsas negras, mi amor. Eso uno va a ver al otro día de esos Black Fridays. Eso a nosotros nos dejan el reciclaje lleno en bolsa negra. ¿Y qué les he dicho yo? Reciclaje en bolsa blanca, blanca, blanca. Y fuera que lo tuvieran separado. Pero eso me echan revuelto. Entonces se ponen a comer con las compras, todas las etiquetas, todos los empaques revueltos. Eso uno va a ver al otro día. Y para nosotros los recicladores es un Black Saturday. Porque el sábado, mejor dicho, de verdad, no se imaginan la cantidad de bolsa, revuelto, residuo y se aumentan. Sí, claro. Pues para nosotros de alguna forma mejor porque no entran más platica en el reciclaje. Pero si la dejaran separada por lo menos. Y pues para el medio ambiente si no es bueno. ¿Sí me entienden? Cada vez que estamos comprando más y más y más pues estamos contaminando. Entonces yo les digo, seamos conscientes. No es que no compres. Ser conscientes. Mídase. No se vuelva loca. ¿Sí me entienden? Y fuera que fuera solo el sábado. Pero imagínense que en Colombia se imaginaron fue el Black Weekend. Entonces es toda la semana te rebajas. Y ahora que el Black Noviembre, bueno, yo creo que va a ser Black todo. Porque la gente se inventa promociones todo el año. Y entonces pues la gente está todo el tiempo comprando y comprando, comprando. Como el día sin IVA. Se acuerdan de ese momento la gente otra vez y la gente como loca ya comprando. Entonces no convirtamos este Black Friday, Black Weekend, Black Lunes, todo eso en Black COVID. Porque la gente también no es consciente que estamos en una pandemia. Que nos podemos contagiar. No sé si ustedes se acuerdan, pero estamos en COVID. Entonces por lo menos si va a comprar algo, cómprenlo por internet. O si va a ir, cuídese, pero usen el tapabocas. Voy a decirle acá unos datos curiosos de esto, el Black Friday, para que tomemos conciencia de lo que esto implica a nivel ambiental. ¿Ustedes sabían que lo que más se compra en esta época es tecnología y ropa? Imagínense, para hacer una camiseta de 250 gramos de algodón se necesitan 2.700 litros de agua. Eso es lo que bebe una persona en 3 años. Para hacer un jean se requieren 10.000 litros de agua. Hay ahorita muchas cosas que están de moda, como es el hecho de comprar de segunda mano. Entonces hay muchas iniciativas, tiendas que ponen ropa en buen estado, que alguien ya no usa, pero que está buena y usted le puede servir. Entonces empecemos a unirnos a estas iniciativas, ¿sí? Imagínense que el Black Friday dispara las ventas en un 447%. O sea, 400 veces más de lo normal. Que eso está bien, yo sé que eso está bien para los empresarios, la gente que vive de eso, el comercio. Es que yo no digo, espero estén en un balance porque es que son mucha basura, muchos residuos, por favor. Entonces, bueno, ya entendieron un poquito la problemática, ya son un poquito más conscientes. Y mi idea al día de hoy es que por lo menos convirtamos este Black Friday en un White Friday. Si van a comprar, separen los residuos en la bolsa blanca. Entonces yo por eso acá traje el vestuario una vez para no estar dark, sino estar white. Entonces me voy a cambiar un momentico. Bueno, esta realmente no está tan guay, pero hagamos de cuenta que está limpia. Si ven, entonces vamos a convertir el Black Friday en un White Friday. Y vamos a echar todos los residuos aprovechables en la bolsa blanca. Si tienen empaques en la bolsa blanca, no me lo revuelvan con los residuos de la comida. O sea, entrégueselo directamente al reciclador. No permitamos que esta bolsa blanca se vaya al relleno sanitario. Asegurémonos que por lo menos, si usted está a compre, que compre, por lo menos separe los residuos. Entonces, hagamos de este Black Friday un White Friday. Y juntos construyamos un mejor país. La Marce, presidente. Menos negros, más blancos. No, no, es por ser racista. O sea, en la basura, en la basura. Luego me dicen que yo soy racista. No, yo amo a los negros. Mi amor, por mí fuera me hubiera casado con Will Smith. O sea, Efron y Will Smith, los dos junticos. Black and White. Yo he visto que Clau Bauman también está promocionando el Green Friday. También ser conscientes, más bien. Entonces, bacano todas estas iniciativas. Yo hoy vengo es con el White Friday. Porque mi interesa es que echen por lo menos todo en la bolsa blanca. Si van a comprar, por lo menos, lo que les digo. Entonces, es eso, mi amor. Como yo siempre les digo. No importa si tú eres blanco o negro. Pero en las bolsas sí. Blanco reciclaje, negro no reciclable. Michael Jackson por siempre cambió mi vida con este mensaje. No, madre. Y yo bacón, guau. En las bolsas sí. Ay, Juan Pablo, pero todavía tengo el maquillaje negro. Eres darts todavía. Todavía soy darts. Bueno, no importa. Imagínense que estoy blanca. Y bueno, llegamos al final de este capítulo. Los amo, se me cuidan. Sean conscientes. Y ya saben, blanco o negro. Chao.